¿La primera impresión o sensación de hacerse cargo del equipo, nada más ni nada menos que en la final de conferencia? Y primero que nada es un desafío muy importante, tanto en lo personal como en lo profesional. Hace cinco años que vengo trabajando con Alejandro Loterio y bueno, creo que es una oportunidad que uno como entrenador no es la que busca, pero bueno, es la que le toca estar y asumir. Me imagino que de alguna manera no solamente conoces muy bien a Alejandro, sino también a todo el equipo. ¿Cómo están viviendo ellos desde adentro, no solamente la decisión de Alejandro, sino también estar preparadísimos para lo que va a ser este próximo viernes, una de las finales frente a San Isidro? El equipo está bien, está bien física, mentalmente, anímicamente, el equipo está fuerte, viene de hacer dos buenos play-offs con dos rivales fuertes e intensos. Y con el equipo que nos toca jugar la final, que es San Isidro, sabemos que es un rival fuerte, nos gusta que sea San Isidro. Sabemos que va a ser una serie difícil, dura, pareja, porque la verdad empatamos en el primer puesto y quedamos por dos puntos de diferencia de gol y quedamos nosotros segundo y ellos con el primer puesto. Así que va a ser una serie bastante disputada. José, ¿hay tiempo de darle una mínima impronta al equipo de lo personal, de lo que a vos particularmente te gusta, por fuera de lo que ha venido haciendo Alejandro? ¿O no? Lo mejor es no tocar absolutamente nada. No, 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 la idea es seguir trabajando sobre lo que hemos venido haciendo en estos últimos nueve meses de temporada y vamos a trabajar sobre eso, vamos a corregir algunas cuestiones del último partido, jugamos con ellos el 12 de abril, pero no, no, vamos a trabajar todo lo que sea de lo nuestro y en función de la defensa, corregir algunas cuestiones, pero siempre trabajando sobre lo mismo y sobre la base de todo lo que ha hecho Alejandro como entrenador. Claro. José María, te pregunto, ¿va a haber alguna baja en el equipo? ¿Tenés previsto la misma cantidad de jugadores que estuvieron jugando por semifinales? ¿Hay alguna modificación, algún cambio? No, no, no tenemos ninguna baja, está todo el equipo bien, está físicamente bien, está entrenando con la cabeza puesta en el día viernes, tratando de ir a buscar el primer partido y el primer punto. Sabemos que solo dependemos de nosotros y que vamos a hacer todo lo posible por buscar un juego allá el del viernes en principio, vamos partido a partido.